Bueno, y vamos a hablar de otra denuncia que están haciendo los vecinos, que nos llegan un montón. Y algunas las evacuamos a través de los reclamos de la gente y otras, bueno, a través de contactos en vivo. Con Fede Marcucci estamos a esta hora trabajando. Fede, contanos la situación allí con cloacas desbordadas en Gobernador Molina, el 3500. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Buen mediodía para... Ay, ay, ay. Tenemos un problemita con la señal. Buen mediodía para todos. Nos vinimos a la zona de Gobernador Molina, el 3500, casi en la esquina con Boulevard Segui, para que se puedan ubicar, donde vecinos están reclamando una situación que lleva ya un tiempo y tiene que ver con las cloacas, y que justamente esto se incrementó con estos últimos días de lluvia. Y para más detalle estamos con Gerardo, que es uno de los vecinos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es la situación? No, acá estamos en la situación que está, ya no se puede estar, porque este día que llovió, estuvo al borde, se pone por toda la calle, en toda la esquina, todas las cuadras, todas las cloacas, así como se enfocó ahora, todas las cloacas, tanto iguales. No, no. Vinieron, rompieron acá en este momento, rompieron ahí en el piso, lo dejaron así, y ahora, impresionante, cuando hace más calor, peor. No se puede estar en las puertas, adentro de las casas tampoco. Me imagino el olor, ¿no? Nauzabundo. Sí, el olor impresionante. Adentro se tapa todas las cloacas. Cuando está todo tapado, entra todo adentro del olor, quedando adentro de las casas. Bien, y ustedes, de manera preventiva, colocaron esas maderas, más que nada, es un barrio de muchos chicos. Sí, hay muchos chicos, y encima, eso lo pusimos ahora, para que no se caigan los chicos, porque si viven andando en la calle, los chicos, es un barrio que andan bastante chicos, y no, no, no se puede tener así. Esto no se puede tener, y esto, como está la cloaca, no se puede tener así. Esto afectó a toda la cuadra. No puede abrir la ventana, porque te entra el olor para adentro. Es impresionante el olor, no puede comer nada, porque ese olor ha podido, vamos a decir, a mierda, porque nadie hace nada, nadie viene a arreglar, nadie viene a hacer ya arreglar. Ayer aquí en el despensario vayan a ver. Ahí está todavía la suciedad que se sacó ayer, porque nosotros teníamos más lavandina ni perfumina. Y yo me gasté dos litros lavandina y un litro de perfumina, para no dejar la mugre, porque los vecinos pobres también no van a estar aguantando la mugre que uno saca. Y tuve que pagar a mi vecino, porque si tengo que llamar a una particular, ¿cuánto tengo? Y en este momento no tenemos. ¿Cuántos reclamos ya hace rato lo venimos haciendo? Todos los vecinos hacen mismos reclamos. ¿Con quién se comunicaron? ¿Qué respuesta le dieron? Lo de las cloacas, lo de Agua Provincial. Vienen y están en la esquina y después se van, están un ratito, hacen presencia, nomás después se van, no vienen, no aparecen. Acá lo mismo, acá en la esquina, aquella esquina también, en la otra también pasa lo mismo. Es un barrio afectado entonces. Un barrio afectado que en todas las cloacas, si ustedes después, si se llegan a dar una vuelta en esta esquina y en la otra, igual acá a la vuelta también, están todas las cloacas reventadas, están todas al borde. Están sobresaliendo eso, suele para arriba. Bien, el mensaje entonces para que esto se haga visible y que puedan venir a ayudarlos, ¿no? Porque son muchos los afectados. Sí, son muchos, son todos, casi la mayoría de las casas están todas afectadas, sí. Porque quedan adentro, se tapa esto y queda adentro, la cloaca la tienen adentro de la casa. El registro lo tienen adentro de la casa y ahí se fermenta de todo el lado. Bien, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes por venir. Le agradecemos también enormemente a los vecinos, hacen llegar esta inquietud, veremos si puede ser solucionado en las próximas horas. Ahí está, hicimos la denuncia públicamente. Gracias Fede, hasta luego.